En su calidad de diputado migrante, José Guadalupe Hernández señaló que la decisión tomada por las instancias electorales en el tema de que los zacatecanos radicados en el extranjero podrán votar pero vía postal, ha sido una traba, pues muy pocos compatriotas han optado por perder dos o tres días al realizar el proceso para gestionar todo el trámite. Bueno, mira, es que una de las trabas importantes fue que nos hayan puesto el voto postal. Yo fui uno de los iniciadores de poder votar por presidente de la república desde el gobierno de Vicente Fox. A nivel nacional lo sacamos, pero solamente fue vía postal. ¿Cuánto fue a nivel internacional? Fue una votación muy mínima. Tan solo en Estados Unidos tenemos 34 millones de mexicanos para que nosotros tengamos que perder varios días para poder registrarnos por la credencial, registrarnos para votar y aparte ir a tener que hacer la votación en las zonas de las oficinas postales en Estados Unidos. Tenemos que perder varios días, siquiera fuera un día, pero son varios días. Yo creo que deben de quitar esa burocracia porque nuestras autoridades aquí no quieren que nosotros votemos. Siguen teniendo esa discriminación contra nosotros y creo que lo principal es que se vio de ver votar. Nosotros aquí en la Cámara votamos para que fuera vía electrónica y vía postal, conforme al trabajador zacatecano o al compañero migrante zacatecano se le facilitara y realmente no quieren las autoridades que votemos. Entonces, de las personas que se han hasta ahorita registrado han sido como 300 y algo, no es suficiente, es muy poco, pero es lo mismo, como les digo, es la burocracia y es las pocas ganas que quieren que nosotros votemos y nos siguen teniendo ahí imaginados. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.